¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu ladrimento extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo empodré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Barcelona, mariposa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu ladrimento extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo empodré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Los muros, de todas partes, Barcelona. Te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, Con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Sino esposo de tus frutas, tu ladrimento extrovertido. No existo más, Barcelona. Sino esposo de tus frutas, tu ladrimento extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia. Y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡BARCELONA! 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 Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa